¿Qué es el diputado de los diputados de carne y hueso? ¿Qué es el diputado de los diputados de carne y hueso? ¿Qué es el diputado de los diputados de carne y hueso? ¿Qué es el diputado de los diputados de carne y hueso? ¿Qué es el diputado 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 de carne y hueso? de la mano con otros partidos y en la reestructuración de la deuda con otros partidos, pero por convicción. Por convicción de la ley electoral, un tema también importantísimo que vimos aquí en el Congreso del Estado, en donde se elimina la transferencia de votos a los partidos y eso es trascendental en la política del Estado. ¿Por qué? Porque va a haber un ahorro significativo y también que los mismos partidos se preocupen por lograr que los ciudadanos los vean con otros ojos y lograr convencer al ciudadano que voten por ellos. No era posible que mi voto, que yo votaba por un partido y por un convenio que se hacía bajo la mesa con otros partidos pequeños, se transfiriera mi voto a otro partido para lograr tener consensos y mayorías populares en el Congreso. Esto es trascendental y fue clave en esa reforma electoral. Hemos trabajado así, así de la mano, en algunos con el Ejecutivo, en algunos con otras facciones parlamentarias, pero creo que hemos logrado consensar y sacar adelante los problemas que nos han señalado la ciudadanía en la calle, en el distrito y no nomás conmigo, a todos los diputados. Se los han señalado, queremos esto y hay coincidencia de la ciudadanía, hay coincidencia en esos temas de que hay que trabajar en ese sentido. Gracias.